Yeah, Felipe, Peri y Amtodo, Paulo, ellos son Speedshow, mi grupo de trazeus, Trades el que le pone la voz, ven que... Te invito en recorrido por el filo del peligro, caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio. Su camino es un abismo dirigido al infinito, una forma original para avanzar por el distrito. Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende, que le den si de repente ven a Peri desprenderse por un puente. Una fluente de emociones me contrae, mi postura es imposible, luego pienso, se las trae. Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan, botas gordas de ocho molles cubren unos pies de goma. Ponte en forma, yo en coma, no es broma, desplómate del muro y no seas burro hasta caer sobreseguro. Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato, cuando pega un salto anto sale el humo del asfalto. No sé si estoy soñando viendo esto, pero casi, se recorre en Rusia entero el puro estilo, llama casi. Venga, corre el policía, gatas por el agujero, escabullete de él usando el gran desfiladero. Son cosas del parkour en este tour dentro de Ruth, con el spin su pura actitud pa' gilipollas como tú. Parkour, desafía las leyes de la gravedad, has de demostrar tu habilidad. Usa solo el suelo para rebotar, no te queda tiempo pa' pensar. Has de saltar. Desafía las leyes de la gravedad, has de demostrar tu habilidad. Usa solo el suelo para rebotar, no te queda tiempo pa' pensar. Has de saltar. Terreno minado en mi lado ni caso, tengo dominado el salto fijo que lo paso, si lo arraso. Vamos a apostarnos algo pues al tanto va payaso, domino mil posturas hasta cuando voy borracho. Puro trabajo duro, ellos entrenan todo el mes, les hablo de nivel mientras esquivan y ceber. Van a comerse de ver ese interés que te interesa, aquí el que tiene más talento salta de la torre y fer. No existe ni un obstáculo que no es Quibedo o Paulo, no es cálculo sin hábitos y mide bien el ángulo. Didáctico esto es práctico, trepando por el ático, atípico es el método con el que les recito. Yo brinco con el micro, luego piden estribillos, cuando sueno los arrojo por un muro de ladrillos. Vértigo en mi nido, oíros, miro todo el tiro, giro luego en un suspiro, saco fuerza y me la aspiro. Parece que eroseno lo que llevan mis fenómenos, rompiendo los baremos de los deportes extremos. Parcún, desafía las leyes de la gravedad, has de demostrar tu habilidad, usa solo el suelo para rebotar, no te queda tiempo pa' pensar, has de saltar. Desafía las leyes de la gravedad, has de demostrar tu habilidad, usa solo el suelo para rebotar, no te queda tiempo pa' pensar, has de saltar. Ah, 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 ah bien. Spiel Soul, Trave, Ruz, Jaén, 2007, eso fue todo lo que quedó después de este laberinto de saltos infernares. Yeah, deportes de riesgo al límite, tú sabes, Spiel Soul, Trave, Parkour. Desafía las leyes de la gravedad, has de demostrar tu habilidad, usa solo el suelo para rebotar, no te queda tiempo pa' pensar, has de saltar. ¡Gracias!